Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tilum. En este vídeo os enseñaremos a utilizar el nivel óptico, el estadal y a realizar una planimetría de un campo de fútbol de una forma sencilla y rápida para que veáis que cualquier persona puede hacerlo con los instrumentos sencillos. Lo primero que hay que hacer es colocar el nivel óptico en el trípode y nivelarlo. Aquí abajo hay una burbuja que veis en este espejo y es tan sencillo como poner la burbuja dentro del círculo. Lo primero de todo para nivelarlo es que estos tres tornillos suben y bajan ligeramente el instrumento. Deben de estar en el mismo punto que las patas para que sea más fácil de nivelar. Ahora bien, una vez con las patas aproximamos el punto es el momento de, con estos tornillos, colocarlo. Si giramos el tornillo vemos ahí que ya está nivelado. Para realizar la medición de los niveles y las distancias lo primero es encontrar el banco de ángulos. El banco de ángulos para nosotros será un punto inamovible. Para ello tendremos que localizar el estadal en un lugar que sea fijo. Por ejemplo, nos pueden tumbar unas gradas o algún motivo de construcción. Vamos a localizar el banco de ángulos en las gradas aquellas, en la esquina. Pero antes vamos a explicar cómo se ve el estadal. El estadal está dividido en fragmentos de 10 centímetros y zonas blancas y pintadas. Cada zona blanca pintada es un centímetro. Es decir, este punto aquí sería un metro veinticinco. Este punto aquí será un metro veinticinco y este punto aquí sería un metro cuarenta y dos. Nuestro compañero va a ir a a dejar estar en nuestro banco de ángulos. A continuación nosotros con el nivel óptico vamos a ir a apuntarle. Lo que tenemos que hacer primero es apuntar el nivel óptico hacia nuestro compañero. Para ello utilizamos esta guía de aquí encima, miramos y localizamos el punto en general. El siguiente paso hay que hacer es, a través de esta abertura, observar. Con estos tornillos laterales podemos girar ligeramente, muy despacito, el instrumento. Lo giramos hasta encontrar el estadal. Si no encontramos el estadal tenemos que, con esta rueda, enfocar. Girando hacia delante o hacia atrás enfocaremos más o menos profundo. Y por último, con esta rueda de aquí, enfocamos la cruz de medición. Vamos a verla. Ahí podéis ver el estadal y la cruz de medición. La cruz de medición consta de una línea vertical y tres líneas horizontales. La de arriba corta, la de en medio larga y la de abajo corta igual. Cuando realizamos la medición, hay que medir la altura de las tres líneas y apuntarlas. Serán datos importantes. En este caso tenemos una primera medición de 1.945 milímetros. La medición central será de 1.730 milímetros y la medición inferior será de 1.520 milímetros. Ahora bien, este es el banco de ángulos. A partir de aquí, nacerán todas nuestras mediciones. Para tener el ángulo cero en esa posición, tenemos que poner esta rueda con esta marca en el cero. Ese será nuestro punto inicial y a partir de ese punto nacerán todas las distancias y ángulos en el resto de direcciones. Para realizar las mediciones de las aguas y las pendientes laterales del campo, tenemos que, desde el banco de ángulos, realizar después, mediciones en todas las esquinas del campo. En los córners, en el centro de la portería, el otro córner, las bandas, la línea que junta el centro del campo y las bandas, el centro del campo, igual en la otra dirección. Estos 10 puntos nos darán las distancias y los ángulos necesarios para calcular todas las pendientes. Nuestro compañero ha ido a la intersección que hay entre el centro del campo y la banda. Realizaremos una medición y apuntaremos el ángulo que gira el aparato desde el banco de ángulos hasta ahí y vemos que el ángulo va cambiando. El ángulo este va a quedar fijo, este es nuestro banco de medición. Después apuntamos, miramos y buscamos con estas ruedas, buscamos a nuestro compañero y mediremos los grados que gira la primera línea horizontal, la línea de en medio y la línea inferior marcando las alturas que registra. Esta medición la haremos en todos los puntos que deseamos medir. Realizando esta medición en todos los puntos descritos anteriormente, podremos sacar las distancias y los pendientes de la forma que los contaremos a continuación. En esta parte del vídeo vamos a realizar un ejemplo del levantamiento de un par de puntos y la pendiente del segmento que les une. Tenemos aquí la información que hemos registrado, tanto los ángulos del banco de ángulos hasta la línea del hilo superior, medio e inferior. Determinamos que de forma arbitraria la altura del banco de ángulos es 100 metros y la altura del nivel es 100 metros más el hilo medio. Por otra parte, la distancia desde el nivel hasta el estadal siempre será el hilo superior menos el hilo inferior por 100. Determinamos de esta forma que el banco tiene un ángulo de 0 y una altura de 100 y el nivel óptico una altura de 101,77 metros y la distancia del banco de 57,2 metros. La información anterior nos ayuda ahora a calcular la altura de los puntos. La altura de un punto es la altura del nivel óptico menos la hilo medio y la diferencia entre las dos alturas que calculamos y la diferencia de cotas. De la misma forma que para el banco de ángulos también podemos calcular la distancia entre el nivel óptico y el punto A y el punto B. En este esquema vemos cómo va evolucionando la información del levantamiento. Ahora ya tenemos toda la información para que a base de geometría podamos resolver el problema. El ángulo C lo podemos calcular restando el ángulo B al ángulo A y la longitud del segmento AB teniendo el lado B, el lado A y el ángulo C mediante el teorema del coseno lo podemos obtener con facilidad. Lo último que queda por calcular ahora es la pendiente que es el cociente de la distancia de la altura entre la longitud del segmento por 100. Así queda el resultado. Este cálculo se puede realizar tantas veces CTS para tener tantas pendientes y longitudes como se quiera. Así se puede ver si las aguas de un campo están en buen estado o si una construcción es adecuada. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayáis entendido bien cómo realizar una medición con un nivel óptico en un campo de fútbol. Esta medición igual que un campo se puede realizar en cualquier lugar. Si queréis saber más sobre los instrumentos de Tulum o nuestros servicios, podéis contactar con nosotros a través de info.tulum.com o a través de nuestra página web. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!